Y aquí estamos mi gente Espere Examen en el D.O.T Nos lo vinimos a hacer Ya estamos listos para Para darle gas Uno, dos años más ¿Qué onda es mi Road Dog? Aquí su compa Ismael Estando otro día Aquí ¿En dónde creen? ¿En dónde creen? A lo mismo Agarrando un viaje De aquí de Bloomington Vámonos para Sacramento Aquí le estamos dando la vuelta al troque Para poder hablar con usted un ratito Este viaje Lo agarré aquí en Bloomington De aquí Del De anoche Es día martes Ahora Ahora estamos jalando de noche nomás Puro de noche Y aquí estamos Estamos Trabajando el martes Porque Ayer estuve ocupado Lunes no pude salir Porque se me vencía el físico Del D.O.T Y tuve que ir a A renovarlo Ya se la sabe En el último día El último día Tardé más con el doctor Que en el D.M.B En el D.M.B Duré 10 minutos o más Y con el doctor Cuatro horas Chiquitas Chiquitas Estamos chequeando la trailer Chequeando todo Vamos a hacer los papeleos Para que miren Esto no dice Convoy Esto no dice Convoy Pero es del Convoy A través del Convoy Vamos a hacer los papeleos Y vamos Lo que tiene bonito este lugar Es que tiene pesa Aquí te pesas Y sabes como vas No te vas preocupando De nada A ver A ver Dominga Miren Livianitos Papá Ahora si Vámonos a Agarrar los papeles A.B. Hunt Tiene jale Aquí estamos En Bloomington Me vienen Todas las trailers Cargadas Que no tienen espacio Que la pusieron En el parking Válgame Cielo Que chulada Todavía estamos esperando En el papeleo Pero Ese es parqueadero Ahí Y está lleno De trailers De J.B. Hunt Para salir Ya no me miro Tan feliz El rollo Fue que Nos dijeron Que tenían Que trabajar La trailer Otra vez Porque les faltó Inventario Y la tuve que Desconectar Y traerla Y dejarla En la puerta Número 32 Y desconectarla Y irme Al parqueadero Hasta que me dijeran Que vine a por allá Me dijeron Pasó una hora Es una hora Que se la estoy pagando Y vamos a hacer Otra vez Todo esto Vamos a cargarla Y vamos Aquí estamos Atrás De la trailer No se mira Que le hicieron Nada Se mira igual Pero ya me dijeron Que está lista Vámonos Hasta me dieron Un nuevo Nuevo sello Aquí estamos Otra vez En la puerta A ver que nos dice El muchachón Esta vez Pesamos Más livianos 11.000 De los ejes De enfrente 28.900 De los drives Y 22.000 600 De los Candems Ya estoy sintiéndola Desde la 4 de la mañana 5 de la mañana Vamos a llegar allá 5 a las 3 A lo mejor Hacemos un 7 y 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voy a llegar allá Voy a cargar A ver que Como corre el agua Ando bien desvelado Vamos a chequear Las llantas Porque venía Que venía Moviéndome A todos lados Pero ahorita La cita La La tengo A las A las 11 y media Bueno A las 12 Pero me dijo Que Ay perdón Que me hiciera Chequeen A Palazón No Ya me hice Chequeen Pero fui A A Hacerme Chequeen A Ando Ataralando Y esta La Lochera Ayayay Miren Siempre Siempre decidí Ir con la Donchera Agarrar algo De tomar Algo De tomar Para Para poder dormir A gusto Ay Alcalando Prendido Vamos a dormir Un rato Ahorita Descargamos A mediodía Son las 7 De la mañana Hay que dormir Un rato Para Porque manejamos Toda la noche Y Aquí ahorita No se recibe Ya no recibieron Pero Dice Chequeen Pero ahorita Ahorita Vemos Ay Buenos días Gente Otra vez Ya estuvo Ya me levanté Ay Que rico Se duerme Ahorita Ya son las 5 De la tarde 6 De la tarde Ya Estaba Batallando Para Para Agarrar Viaje Lo voy a poner Acá Andaba Batallando Para agarrar Viaje No No había No hay De hecho No había Mucho Había unos Cuantos Viajes Y no No los pude Agarrar Porque También pesados Para Una Ferecía Y también Pesados 45 45 Mil Libras 44 Mil Libras Si paga Bien Si me lo llevo Pero Por 500 Dólares No 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 me lo voy A estar llevando Por 500 Dólares Mucha Mucha Para el motor Gente Viajito De aquí Alrededor De Sacramento Del área De Sacramento De los De la Bahía Aquí en la Bahía Tuve Acabar Agarrar Uno Ahorita No Acancé Ya tenía Rato De hecho Ya tenía Bastante Tiempo El viaje Y nada Lo agarraba Porque Es un localita Acá Acá A Fresno Localito A Fresno Paga bien Paga decente 700 dólares Pero es de aquí Lo más De aquí De De ¿Cómo se llama el lugar? Sierra Canyon Aquí al adicto De Concord Hay Canyon Grand Canyon No Grand Canyon Está en Arizona Algo de Canyon Aquí alrededor De 50 millas De Sacramento Y Va para Fresno Para mañana Lo tengo que recoger Mañana Pero ahorita Le vamos a dar Vamos a empezar Ahorita Para llegar allá Y recoger En la mañana A las 5 de la mañana Bueno Y aquí estamos gente Nos parqueamos Porque Aquí en una bodega Voy a tirar Allá Voy a tirar A recoger Y Espérame Acá viene el carro Y tienen pasas Tienen pasas Y aquí vamos a Aquí nos parqueamos Estamos esperando Al Uber Aquí estamos en American Canyon Nos parqueamos Por la noche Allá en la esquina Es donde voy a cargar Coca-Cola Esta es una bodega Y aquí nos parqueamos Estamos esperando Estamos esperando El Uber Que venga Para que nos traiga La comida Cargo a las 5 de la mañana Ya fui ese check-in Pero me dijeron Que regresar A las 5 A la hora De la cita Y este Aquí hay más luz Y nada Este viaje Va para Fresno Lo tiramos Mañana mismo Cargamos mañana Tiramos mañana En Fresno Sale más Salió más Bien Cargar aquí Y tirar en Fresno Es más Más corto Son 200 millas Son 2 2, 4, 6 A 2, 50 la milla Ya me voy a vacío A Lumenton A dejar la pala Y ya Esta semana Va a ser corta Porque como les había dicho Que tenía que hacer cosas Toda la semana Me entretuve Haciendo el físico Para la Físico Para Lo tenerlo activo Ayer Día martes Tuve Tuve que ir a San Diego A coche personal Y el viernes Tenemos Una cita El El No cita Tenemos Vamos a llegar A la A la niña A mi hija A estudios universales Pues es que Tiene Viene carro Y este Es un pinche Perrero Es un Es un perro De la yarda Un York Dog Ya estamos Nomás esperando El Uber Dicen que ya Va a llegar A dormir A comer A dormir Y ya mañana Grabamos En la mañana En la recogida Ahora Muere por la boca Así dice Un primo mío Tanta carrera Que le he hecho Al Taco Bell Y ahora Voy a merendar Taco Bell Pa' que Pa' que vayan Y digan Hijo de la Vámonos A dormir Y a comer